¡Hola, damas y caballeros! Bienvenidos a la parte 19 del desafío infierno de Pokémon de Jazz de Gonzo. Vamos a aprovechar que estamos en el centro comercial para hacer un par de compricas. Ricas, ricas, las compricas. Sí, porque creo que estábamos bastante escasos. Bueno, vamos a comprar las... espera, 15, creo, de las últimas tres ciudades que no hemos comprado Pokéballs. Vamos a coger unos Superballs. Ay, podríamos haber cogido Ultraballs. Bueno, no pasa nada. Lo he hecho, ya está. Y vamos a comprar... sí, ver pociones. Porque os recuerdo que hay una regla, por si no la os acordáis algunos, que es que solamente puedo comprar cinco Pokéballs por cada ciudad. Y ya estábamos un poquito escasos. También es cierto que no había zonas donde capturar, pero... seguimos requiriendo las... Pokéballs. Así que vamos a por ello. Por cierto, no he visitado todavía el casino, yo recuerdo. A ver... Oh, Dios. Es este casino. ¿Cómo es Pokémon? ¿Qué es Tarantini? ¡Ey! No, gracias. No necesito... Vamos a ver. ¿Por dónde voy? Ah, sí. Tenemos que volver. Porque nos había dado la llave, el Big Boss. El Big Boss de la radio, Madafaka. Madafaka. ¿Queréis que haga esta parte con todo, Madafakas? Ay, mierda. Ah, fashé, fashé. No me acordaba de que este no lo haremos. Bueno, da igual. En fin. Ultrame en dos. Este no. Este va a ser que ya no. Esto lo... Lo hacemos por Rapid Horse, que tiene la sentencia de tipo hielo. Así, gusta mucho. Hundur. Bajo aireo. Vale, perfecto. Si es que Rapid Horse está a nivel 34. La verdad es que puede tumbarse a cualquier Pokémon de aquí con una facilidad trememunda. De todas formas, para algo hemos comprado las objetos de curación, así que vamos a utilizarlos, ¿no? Imposión para Robiceni. Y no le voy a... A los demás ya no, porque están en vida verde. Pero... Si no me equivoco, ahora tocaba varios combates bastante, bastante tochos. Así que le vamos a dar el... Repartir... Oh, espera. Es que me acuerdo de que hay dos jefes seguidos. Eh... Uno que, si no me equivoco, era el mismo que en el... Uy, no, 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 no. El mismo que... Que en el pozo Slowpoke. Y el otro es el jefato, 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 que de normal teníamos un Hundum. Y por eso me encantaba, porque tenía un Hundum y nadie más tenía un Hundum. Vamos a ver. Eh, no, este es el normalizo. ¡Anda! Un Wobuffet. Que tampoco me preocupa mucho en este, porque total, para lo que hace... Perfecto. ¡Waving Mel! Vale, vale. De momento, fácil. Fácil. Bien, y subir de nivel, subir de nivel. ¡Tiene que seguir! ¡Ay, me gusta que tú te haces! Lógicamente, ¿no? ¡Ah! Aquí está Proton. Se llama Proton. Vale, de acuerdo. Prepárate. ¡Marshall! ¡Ay, Marshall Lily! ¡Ay, qué mono! ¡Ay, Bromso! Vale, eh... Piensa, piensa algo, piensa. De remoto. Es tipo acero psíquico. Utilizaría persecución, pero en esta generación todavía es eficaz. O sea, no es eficaz contra el acero el tipo siniestro. A diferencia de la sexta, que es donde cambian las cosas. Así que, vale. Y este, que no vamos a utilizar. Es que tenemos dos terremotos. Y Pikachu tampoco es muy, muy, muy fuerte. Así que... Vale. Terepata, persecución, muerte. Y destrucción para toda tu familia. Guay. ¿Un objeto? Vamos a crearles... Max Pepe, Max... ¡Uy! ¿Algún movimiento que nos gustaría tener, Max Pepe? El terremoto estaría bastante bien. Cometa Draco... Está en su punto. Psíquico... Ya esto lo guardamos para el área, por si acaso. Sí. Ah, vale. Otro. Oh, así dos y luego ya el... Amigo. Amigo. Pi. Ah, se llama Pi. ¿Qué imagen? Eh, zorra. Pues... Vamos a hacer una chachara. Uf, acuara. Va a requerir varios golpes. No me gusta cómo va esto. No me gusta cómo va esto. Uf, no me gusta cómo va esto. No sé qué mirar a Delta. Porque si tiene el Acuaro, va a estar recuperándose todo el rato. Y... Vale. Ternadoras. Y con esto, al menos, eh... Quitamos lo del Acuaro, ¿vale? Y nos vamos recuperando un poquito. Creo que voy a utilizar un par de ciclones. Me parece que con ciclones ya cae. Sí, no hace falta utilizar un... ¿Cómo se llama? Uy, olvidar. Tornado. Esta chacha tenía 65 de potencia, ¿no? No aprender Tornado, no lo fregues. Es que... Pero que no, Guillo. Que no... Que no me parece lo correcto. Este... Es tipo Roca. Delta. Es tipo Volador. Vamos a cambiar a Rapid Boots. Vamos a cambiar a Rapid Boots. Tiestarazo. Hostia, tiestarazo, chaval. Tiestarazo. Llega a ser un Raidon y me mata Alena Hurts. Digo, a Rapid Hurts. Alena Hurts, venga. Sí, claro que sí, campeón. ¿Salpicadura? ¡Qué pro tiene salpicadura! ¡Qué brutal! Es la primera vez... Hitman se ha causado salpicadura, tú. Bueno, nos ha venido bien. De todas formas, creo que estaba bastante débil Rapid Hurts en ese momento. Así que nos ha venido bien. Salpicadura. Y recuperamos a todos porque ahora viene un combate. Un combate de los que no se olvidan. Así que, así que, así que. Preparados porque vamos a darle... A ver, un momento. Que chequee una cosa. De acuerdo. Vamos a ello, vamos a ello. Hemos llegado al observatorio. ¿Qué tipo de Pokémon saldrá el primero? No sé si arriesgarme. Es que Zorra es... Bueno, Zorra ahora mismo está alimento. No, Rapid Hurts, así que no me preocupa. Vamos a ello. Venga, sí. Giovanni, volver, gloria perdida, llamar por radio y su fruta madre. Buena elección. Hemos tenido buena elección. Vale, Pachirisuka. Sheldon. Hostia, está al 38, tú. Vamos a cambiar a Rapid Hurts. Vamos a arriesgar. Hostia, Danza Dragón. Hostia, Danza Dragón. Sendencia. Sendencia hielo. Sendencia hielo. Sendencia hielo. Y un tajo aéreo. Y parece que se lo utiliza señuelo. Oye, para mí de puta madre, ¿eh? No te creas. Giovanni hizo cosas. Vale, yo también hizo cosas. Yo también hizo cosas, ¿eh? Ojo, yo también hizo cosas. Soy un poco retraído. Ajá, ajá. ¿Eh? Ah, vale. Es que creía por un momento que con el al arco iris ya podíamos ir a por Ho-Ho o el legendario que aparezca. Y va a ser que no, no, no. El al arco iris... Vale, vale. Sería muy LOL. Es que hace mucho que no juego a Hard Goal Soul Silver. You mother fucker. Y... No, no, no. Recuerda, vamos. Que por aquí no se puede salir con excavar ni nada, creo, ¿no? Y de todas formas, excavar no lo tenemos. Así que... Lástima. Vale. Pues yo creo que ha llegado el momento de gastar un puntito de curación. O mejor dicho, vamos a gastarlo después de intentar la captura. Porque tenemos varias zonas por capturar. Eh... Vais a verlo ahora, vais a verlo ahora. Vale, nada. Nada, nada. No era nada. Bien. Vamos a coger a Ruby Fenix, vamos a utilizar vuelo y vamos a volver a la ciudad, la última ciudad en la que hemos estado. Porque ahora deberían dejarnos pasar a una zona nueva. Con Pokémon nuevos. Y por tanto, opcionan nuevas capturas. El Pokémon que vamos a utilizar para capturar va a ser Rapid Hurts. O mejor. O peor. No. Bueno, vamos a ir con Rapid Hurts y ya vamos cambiando según veamos. Dale. Cuarto. ¡Mierda! Voy a ganar, seguro. Ay, sí. Claro que sí, campeona. ¡Uy, qué pena! Es de tipo tierra. Y en la tierra es débil contra el hielo. Oh, qué pena. Es de tipo normal. Y el tipo normal es débil contra el puto monstruo que es Rapid Hurts. Ay, Dios. Es que le quedan pocos pepes. Vale, hemos gastado todos los pepes excepto de sentencia. Esto va de puta madre. Incienso puro. ¿Qué hacía el incienso puro ahora? Aparte de poder sacar el bebé. Pokémon salvajes se acercarán con menos frecuencia. O sea, hace como Edor, vale. Y un Pokémon con Edor, incienso puro. ¡Mierda! Sub... Pluta madre. Bueno, sentencia. Toma el saco. Que tiene poca defensa especial. Pero no tenemos pepes. Así que vamos a tener que utilizar a otro para capturar. Pues, zorra. Qué remedio, ¿no? Y claro, por el bugueo no sé. Bueno, ¿qué demonios? Vamos a ir al agua. Te vamos a saco. Venga. Aquí, aquí hay hierba. Aquí hay hierba. Aquí hay mucha, mucha hierba. ¡Oh! ¡Hm! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ho, ho! ¡Oy, nene! ¡Oy, nene! Ven pa' aquí, tipo veneno. Ven pa' aquí. Porque te voy a dar mucho trabajo. ¡Ja, ja, ja! Ya está, ya está, ya está hecho. Ya está hecho. ¡Nido quien! ¡Oh, pues todo el mundo sabe cómo lo voy a llamar, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Dios! No podía haber pedido uno mejor. Eh... Un mejor tipo de veneno. ¡Nuke! Espera, que voy a utilizar el ratón. A ver. ¡Nuke! Y... Es que tiene que ir apartado, así que... ¡Vamos en la leche! ¡Ay, maldita! ¡Nuke Torris! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Y Lyra vamos a pasar de ella porque es una furcia. ¡Je, je, lo siento por ella, pero sí! Vale. Pues, a verás, disparo lodo, polución y bilis. Y la humedad evita que se autodestruyan. Interesante. Me gusta la pinta que tiene este Pokémon. Y como nos hemos saltado ya el tiempo límite, vamos a darle el repartir experiencia y vamos a dejarlo aquí para la siguiente parte. Creo que está bastante interesante porque hemos realizado una captura bastante, bastante chula. A ver qué ataques puedo aprender. No apto... ¡Uy, enfado! ¡Tenemos un enfado! Delta, eh... Delta puede ser bastante, bastante interesante. Vale, hueso palo, ¿no? Porque tiene hueso meranz. Pico taladro. ¡Mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Caramba, no! Bueno, ya iremos viendo. No pasa nada. Ya iremos viendo. Surf sí que puedo aprender, seguro. Joder, surf nos... ¡Ah! ¡Pero de normal puede! Bueno, no pasa nada. Vaya por Dios. Salimos de aquí y espero que os haya gustado esta parte y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!